Es algo así, como un bosque acinerado que ha bajado desde el sol Este amor es algo así, como el fuego de un ritual Unifía el corazón y te abraza de verdad Este amor es algo así, como un tritura señal Explosivo como algodón que te ayuda a perdonar Este amor, algo así Ya no habrá para mí El amor al libre No te irás, no te iré El amor es cuando a ti Te acaricio el corazón